¿Qué nos tuvieron? El efecto de la palabra en quien? En nosotros. Y este es uno de los puntos claves, hermano, el efecto. El efecto, ya sea aquí donde muchos creemos que, ¿qué significa efecto? Primeramente, ¿qué cree usted que significa el efecto? El efecto, ¿ok? O sea, ¿qué es lo que nos hace la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos ha resultado? ¿Cuáles son las consecuencias de la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué es lo que hace realmente la palabra de Dios en nosotros? Porque a unos, realmente, los alegra. Los alegra a la manera que se esmeran por seguir aprendiendo, seguir abriendo su conocimiento. La palabra de Dios trae muchos que la oyen y no hacen ningún impacto a la palabra de Dios. Sí la oyen, pero nada más la oye. Entonces, ¿cuál es el efecto? Porque, verdaderamente, no hay un cambio espiritual en el cristiano o en algunas personas que no son cristianas. Así que, el efecto de la palabra de Dios, hermano, pues estamos hablando de lo máximo. Dijimos, al principio del desestudio, donde pusimos el ejemplo de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Se acuerdan? Ahora no está el hermano Mondoya para decir. Porque toda la palabra de Dios es inspirada, o sea, toda la escritura es inspirada por Dios, perdón. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, con esa frase sabemos, hermano, que lo que nos está hablando es Dios por medio de su palabra. Entonces, ¿qué es el efecto? Cuando usted habla con Dios, ¿qué es el efecto que hace la palabra a usted? Cuando usted habla con un psicólogo, ¿qué es el efecto que hace la palabra del psicólogo con usted? Cuando usted habla con el doctor, ¿qué es el efecto que abre la palabra del doctor con usted? Bueno, hay en cada orden. Si es por enfermedad, entonces le hace caso al doctor y le dice, el doctor me dijo que tomara esto para aliviarme. El psicólogo me dijo que hiciera esto para aliviarme. Y Dios nos dice que hagamos esto para mantener la salvación. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el verdadero efecto de la palabra de Dios? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y lo dice útil para instruir, instruir, enseñar, redagüir, corregir e instruir en justicia. Al fin, el 17, que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. A ver, hermanos, enteramente preparado para toda buena obra. A ver que si se la sabe, si se la sabe, nomás es que ha empezado. Dice, hermano, ahí sabremos el versículo de memoria, pero empieza y todos se lo saben. Y es bueno, hermano, es bueno seguirlo recordando. Así que, hermano, ¿qué efecto es la palabra de Dios en nosotros? ¿Cuál es el efecto? Ya hicimos dos clases de esto, hermanos, vamos a la tercera. Y nos quedamos en el punto número uno, la palabra de Dios. El efecto de la palabra de Dios nos da vida. Nos da vida. Ok. Ya explicamos un poco de esto, el primer punto. Cuando decimos que la palabra de Dios nos da vida, hermano, ¿cómo es que la palabra de Dios nos da vida y qué tipo de vida nos da? Ok, ya lo explicamos. A ver, ¿qué vida nos da? Una vida, una vida santa. ¿Una vida qué? Santa. Santa. Nos da, nos purifica. Bueno, la santa, hablar de la santidad, que es la purificación de nosotros. La palabra de Dios nos da vida espiritual y vida eterna, hermanos. Acuérdense, la vida espiritual, la vida eterna, la promesa de la vida eterna, es lo que nos da la palabra de Dios, a la hora de Dios. Así que la palabra de Dios nos da vida. Nos quedamos en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Efesios capítulo 2. Versículos de 1 al 6. Que lo tengan ahí, lo pueden leer, por favor. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la fortestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos con la naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en el sector de fortuna amor con quien nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, o gracias, sois salvos, y juntamente con Él nos resistió a sí mismos y sustentables en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está, hermano. Nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dio vida cuando nosotros estábamos en pecados, hermano. La palabra de Dios hace un efecto en nosotros que nos cambia completamente nuestra vida, hermano. Nos resucita de las tinieblas a la luz admirable de nuestra vida. Entonces, cuando, ¿por qué descuidamos algo tan precioso, algo tan importante en nuestras vidas espirituales, cuando sabemos que sin la palabra de Dios, sin la palabra de Dios, no vamos a tener vida, hermano? No vamos a tener vida. Entonces, necesitamos nosotros concentrarnos en la palabra de Dios y que la palabra de Dios tenga un buen efecto en nosotros para que nosotros podamos tener vida al lado de Él. El versículo 7 al 10 nos dice ahí, ¿qué nos dice, hermanos? Para mostrar en los signos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soisarnos por medio de la fe. Esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos censuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que atribuiesemos en ellos. Claro, porque somos censuras suyas creadas en Cristo Jesús. En el principio dijo, ¿verdad? ¿Vamos al hombre, qué? A las normas que semejanza. ¿Y lo hizo? Sí, lo hizo, hermano. Pero el hombre cayó. Cayó por el pecado. Ahora nos vuelve a dar vida. Por eso dice, ahora somos censuras suyas por medio de quién? Por Cristo Jesús. ¿Ve cómo volvemos otra vez a nacer? La palabra de Dios nos da, hace ese efecto en nosotros que nos vuelve a dar vida por medio de Cristo Jesús. Es importante, es importante poner atención a la palabra de Dios. Vamos a Hechos, Hechos capítulo 7. La carta de los Hechos. Ya vimos el versículo último que queramos. Hechos capítulo 7, hermanos. ¿Y cuál es el punto número uno? Porque la palabra de Dios, dice, el efecto de la palabra de Dios, el efecto de la palabra de Dios es, nos da vida. ¿Verdad? Es el punto número uno. Ok, ahí en Hechos capítulo 7, versículos 37 y 38. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Y el efecto de Dios, le dio a Dios, se extrae, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios y entre vuestros hermanos, como a mí, a él o a él. Este es aquel José, que estuvo en la congregación, en el infierno con el ángel, que le hablaba en el monstruo sin ahí, y con nuestros padres, y le recibió palabras, y le dio la vida de Dios. Recibió palabras, y le dio la vida de Dios. Este José es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, de vuestros hermanos, como a mí, a él o iré. ¿De quién está hablando? ¿De Cristo Jesús? ¿Sí, verdad? Ok, ok. Este es aquel José, que estuvo en la congregación, fíjese, aquí quería declarar, congregación, es una asamblea, que se junta, que se juntó, ahí en el monte Sinaí, para oír la voz del Señor, cuando le estaba dando los mandamientos a José. Pero, literalmente, esta asamblea, se le llama, eclesía, que quiere decir, iglesia. Y posiblemente, nunca vamos a ver la palabra iglesia, así, en el Antiguo Testamento, pero la iglesia, ya era una reunión, de personas, para, adorar a nuestro Dios, eclesía. Ok, entonces, ¿quién estaba con la iglesia, de ese entonces? Estaba Moisés, dice, en el desierto, con el ángel, que le hablaba, en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió la palabra de vida, quedarnos. hermanos, ¿cuál palabra de vida, hermanos? La vida. ¿Eh? La palabra, la palabra de Dios, pero de una vida espiritual. Ok, no hay que confundir, hermanos, acuérdense, no hay que confundir. ¿En qué tiempo estaba hablando, el escritor aquí? ¿De qué tiempo estaba hablando? Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Ok. Entonces, estas palabras de vida, hermanos, ya les había dicho, ustedes saben bien, que la ley, no era una salvación eterna, o sea, para siempre, ¿verdad? No era una salvación para siempre. La vida, es que ellos tenían, esta lógica, de vivir bien, obedeciendo a Dios, o vivir mal, desobedeciendo a Dios. Por lo pronto, ellos tenían una promesa, ¿y qué promesa era esa para el pueblo de Israel? La venida de Cristo. La promesa de la tierra prometida. Ok, acuérdense, ok, ahora vamos a tratar de, de traerlo a ser presente. Entonces, Moisés, se les estaba dando palabras de vida, ¿ven? Les estaba dando, los mandamientos que Dios les daba, les estaba hablando, de la tierra prometida, también, ahí recibían palabras de vida, pero una vida, para que ellos escogieran, lógicamente, ya sea que, obedecían a Dios, o desobedecían, pero por lo pronto, la promesa, se iba a llevar a cabo, que era la tierra prometida. ¿Por qué? Déjenme decirles, las palabras de vida, surgen hermanos, hasta que llega Jesús a la tierra. Esas son las palabras de vida, pero una vida espiritual. Así que, no confundamos estos versículos, con la vida, al carnal, o la vida espiritual. Claro que, obedeciendo al Señor, íbamos a tener, la oportunidad, también, de seguir siendo salvos, o estamos preparando, para la venida del Mesías, hermanos. Y es que antes, le damos por medio, y el mismo, por medio. Así es. ¿Ok? Así que, este José, que tuvo la congregación, en el desierto, con el ángel, que le hablaba, en el monte de Sinaí, y con nuestros padres, que recibió palabra de vida, quedarnos. ¿Ok? Y luego, fíjense, aquí está un cumplimiento. Este José, vamos a ver el 37, este José, es el que dijo, a los hijos de Israel, profeta, o levantará el Señor, vuestro Dios, entre vuestros hermanos, como a mí, a él, o a Inés. ¿Ves? Ok. ¿Por qué les hablaba, de quién estaba hablando, en este entonces, aquí, en Hechos, Hechos 7? Lucas. Bueno, pero, ¿quién estaba hablando, el libro de los escriben Lucas? Digo, pero, es, es de Pablo, que los escriben Lucas. Pero, el que está hablando, aquí, es Esteban. está hablando, al pueblo de Israel. Si no, si no, si no, nos ubicamos, ¿de quién está hablando? Ok. primeramente, el libro, o sea, Pablo, es el que, el que está, inspirando el libro, O sea, le está dictando el libro. Lucas, está hablando, está escribiendo. Pero Esteban, es el que está hablando. ¿Y a quién está hablando? A los judíos. Ok. Ahora, vamos a ver, ¿quién es este profeta? En Juan, en el Evangelio Juan, capítulo 1, versículos 19 y 21, y fíjense por qué, también, este, le preguntaban por este profeta. El Evangelio Juan, capítulo 1, versículos 19 y 21. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén, sacerdotes y levitas, para que le preguntasen, ¿tú, quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué fue? ¿Eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú, el profeta? Y respondió, no. Ok, los israelitas ya buscaban un profeta, ¿verdad? Porque ya, lo habían ido de dulces, en el versículo 37, nos lo está diciendo. Ok, ahí mismo, en Juan, capítulo 7, y versículo 40. Yo me voy a llamar a los que la Biblia misma nos explique esto. Juan, capítulo 7, versículo 40, ¿qué nos dice? ¿Y quién está, de quién está hablando aquí? Cristo. De Cristo. Entonces, el 37, ¿de qué profeta estaba hablando, el 37, ¿de qué profeta estaba hablando, Moisés? De Cristo, ¿verdad? Y luego llega el cumplimiento, Hechos, capítulo 3, versículo 22. Hechos 3, 22. 22. Porque Moisés dijo a los padres, antes de la muerte o después de la muerte de Jesucristo. ¿Qué le dices? Ok, publiquémonos. Después de la muerte, ¿verdad? me quedan con que hayan, después. Ok, ahora, después de la muerte de Jesucristo. Ok, Hebreos, capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Hebreos, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras, mucho tiempo, a los padres, a los profetas, en estos postrados días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredera de todo, y por quien, a sí mismo, hizo el universo. Ok, y en estos postrados días, nos ha hablado por quién? Por el Hijo. Entonces, ahora, la palabra de Dios, nos llega por medio, de Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que escuchar, a Cristo Jesús, para que la palabra, tenga un efecto, bueno en nosotros. O sea, ya estaba prometizado. Todo esto estaba profetizado para nosotros. Ojalá que no nos hayan confundidos. Lo malo que era, era llevarlos, llevarlos a esta profecía, que había dicho, o estas palabras, que había dicho Moisés en el desierto, que luego fueron recalcadas, por Esteban, a los israelitas, y ahora el cumplimiento, y ahora ya nosotros, para que miremos, de quién estamos recibiendo la palabra. Una vez más, estamos yéndonos, a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la palabra, suspirada por Dios, ¿quién nos está hablando ahora? Dios, nos está hablando, por medio del Hijo. Por eso, que la palabra de Dios, tiene que tener un efecto, de calidad espiritual, en nosotros. Por eso, fue tanto rodeo así, hermanos, ojalá que no se hayan confundido, pero, estamos aquí para preguntas. Ve como que, por mucho que le sacamos la vuelta, hermanos, por mucho que le demos un rodeo, podemos sacarlos de mismo. Toda la escritura, es inspirada por Dios. Nos habló, antes por los profetas, ahora nos habla, por Cristo Jesús, y esa es la palabra, que nosotros tenemos que, escuchar. ¿Ok? Esa es la palabra, que tenemos que escuchar. Vimos un ejemplo, que Moisés, estuvo, con la iglesia, con la congregación, en el desierto. Estuvo con la congregación, allá en el desierto, y ahora, quiere estar con la iglesia, ahora. Cristo Jesús. ¿Ok? Cuando andaban en el desierto, esperaban, una tierra prometida. ¿Verdad? Una tierra prometida. Eran errantes en el desierto. Y ahora, la iglesia, ¿qué es en esta tierra? Somos extranjeros, porque esperamos, una tierra prometida. Ahora sí, esperamos la palabra de vida, digo, tenemos la palabra de vida, que es, si la escuchamos, nos daban vida, al lado de nuestro Señor. A ellos les daba vida, de obediencia, hacia las cosas de Dios, a los de Benitas, cuando estuvieran en la tierra prometida. Pero, ellos tenían que usar la lógica. O se iban a lo malo, o se iban a lo bueno. Ahora nosotros, tenemos a Cristo Jesús, como cabeza de la iglesia, dándonos palabra de vida, porque somos extranjeros, en esta tierra, para cuando lleguemos, al lugar, que nos ha prometido. Es como todos, todos vienen quedando, lo mismo hermano, de cuando Dios nos hablaba, en el antiguo testamento, que es la sombra, de lo que iba a acontecer, y ya aconteció. Ahora, lo que estamos esperando, es, que se cumpla la promesa, de nuestro Señor, la venida, por segunda vez, de Cristo Jesús. Ok, preguntas, comentarios, no hay nada. Ok, primero de Pedro, capítulo 1, y versículos 22 y 23. Yo me recuerdo, habiendo purificado, vuestras almas, por la obediencia, a la verdad, mediante el Espíritu, para que la voz fraternal, no fingido, amados unos a otros, que le extrañable, de corazón puro, siendo renacido, no de simiente fructible, sino de infructible, por la palabra de Dios, que vive, y permanece para siempre. Ok, ese es el efecto, de lo que nos está hablando, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino renacimos, por la palabra de Dios, ese fue el efecto, que dio la palabra de Dios, que nos hizo renacer, de una simiente, no de una simiente corruptible, sino de una simiente, incorruptible, ¿por qué? Por la palabra de Dios, que vive, y permanece, en nosotros. Si verdaderamente, tenemos un buen efecto, cuando escuchamos, la palabra de Dios. ¿Cuál es el efecto, que surge en usted? ¿Cuál es el efecto, que da la palabra de Dios, en usted? ¿De veras la toma en serio? ¿O realmente la toma en la ligera? Porque si la toma en la ligera, hermano, dice que horrenda cosa, es que es, hermanos, de un Dios mío. O sea, no podemos, no podemos jugar, con la palabra de Dios. Porque si no, a los que no van a, si no van a recibir la promesa, entonces van a recibir, ¿qué? Castigo. Castigo. Dice ahí, habiendo purificado, se estaba por la obediencia, ¿la obediencia a qué, hermanos? A la palabra de Dios. Aquí está. Entonces, por la obediencia, ¿ok? Hizo un efecto, la palabra de Dios, que los hizo, los purificó. Dice lo que es el impacto, que hace la palabra de Dios. Nos purifica. Nos purifica, por la obediencia, a la verdad, que es la palabra, mediante el Espíritu. Para, dice, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a los otros, en extrañable, extrañablemente, de corazón puro, siendo renacido, no de simientes corruptibles, sino incorruptibles, por la palabra de Dios, que vive y permanece, para siempre. Vive y permanece, para siempre. Si usted quiere permanecer, para siempre, a la verdad de Dios, pues aquí le está diciendo, que la palabra de Dios, nunca, nunca va a desaparecer. Nunca va a desaparecer. Dios nos está diciendo, ¿cierto? Por eso, ¿quién está hablando? Dios. Que su palabra, va a permanecer, para siempre. Ahora, nosotros permaneceremos, fieles, para siempre, si es que tuvo, un buen efecto, la palabra de Dios. Porque si no tuvo, un buen efecto, hermano, entonces, no va a permanecer, para siempre. No se confundan. ¿Preguntas? Por eso, de ahí nos ubicamos, al versículo, clave, que rehusó a todos, porque la palabra es, viva, y eficaz. Ahí está basado, ¿prende está? Ahí está basado. Que la palabra de Dios, es viva y eficaz. Pero no es para siempre, y tiene un efecto. Sí. Entonces, el efecto de la palabra de Dios, es para que dure para siempre, si es un buen efecto, hermano. Cuando se le habló la palabra, a los mandamientos, al pueblo de Israel, no tuvo buen efecto, porque hubo mucha desobediencia. Hubo mucha desobediencia, hermano. Ya que ellos no, muchos quedaron, fueron en el desierto, quedaron tendidos, por 40 años. Andaban herrante por el desierto. Mientras nosotros, nos damos de peregrinos, ¿cuánto iremos a quedar, tendidos, en este desierto de Matar? Porque la palabra de Dios, no tuvo buen efecto en nosotros. El problema no fue la palabra, el problema fue el mismo ser humano. El mismo ser humano. El mismo ser humano. Sí. Sí. Necesitamos no ilusionarnos, no poner nosotros, los, ¿cómo le digo?, las condiciones. No, Dios, hay una palabra muy, y sí es cierto, es cierto. Hay una palabra que, que mencionan mucho, aquellos que, que tienen problemas, dicen, es que Dios, es misericordioso con todos. Le decían, hermanas, ¿por qué no estás, quedando en la iglesia? Entonces, es que estaba visitando, una denominación. Digo, y usted piensa, que está bien. Dice, que Dios es misericordioso, ahí lo voy a tratar, lee la Biblia, pero será cierto, hermanos, porque la palabra de Dios, no tuvo buen efecto en ella. Y estamos hablando de, más de 40 años, más de 30 años, destruido. Confunden el amor de Dios, con la justicia. Exacto. Entonces, dice, Dios es misericordioso, y Dios los perdona a todos. Mientras yo siga, viendo a la persona, que abre la Biblia, no le hace que haga otras cosas, allá, enfrente, pero abre la Biblia, y me habla de Dios, dice, Dios es misericordioso, conmigo. Digo, bueno, no lo podemos sacar, de ahí, pero, todavía están, en ese capricho, realmente es un capricho, hermanos. ¿Qué más nos hace, qué más efecto nos hace, la palabra de Dios? Nos fortalece. Nos fortalece, la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, y versículo, 18 y 19. 1 Corintios, capítulo 1, que tiene ahí, 18 y 19. Porque la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ok, ahí está. porque la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, nosotros, es poder de Dios. Y ese es, hablando todavía de la palabra del Señor, es poder de Dios. Entonces, no descuidemos la palabra de Dios, porque estamos hablando, que es el poder de Dios. ¿Ok? La palabra de la cruz, eso significa, que es el Evangelio, las buenas nuevas, cuando menciona eso, dice, porque la palabra de la cruz, representa, la muerte, sepultura, y la resurrección, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Es lo que representa, y es el Evangelio. Y que la palabra de Dios, es poderosa, hermanos, para seguir, nosotros adelante, en este, el mundo de peregrinación, que ahora tenemos. ¿Ok? Romanos capítulo 1, versículo 16, nos lo está diciendo. Porque no me va a pasar a la referencia, porque es el poder de Dios, para salvación, a todo el que quiera, cubrir verdaderamente, y también a Dios. Ahí está, hermanos. ¿Ok? Vamos a ir un poquito rápido, con versículos. Vamos a dejar que la Biblia, nos lleve, para que nos salva bien el tiempo, hermanos. ¿Ok? Eso que ahí está. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, poder de Dios. Y el viniendo poder, hace buen efecto, si nosotros, nos hacemos entendidos, nos hacemos obedientes, a la palabra de Dios, hermanos. No jugar a las inglesitas, eso no, no está bien. ¿Ok? Así que, la palabra de Dios, el Evangelio, dice como lo pone aquí, un escritor. Dice que es la vara, que usará Jesucristo, el día del juicio. ¿Será cierto, hermano? La palabra. Dice que no la va a convertir, en la vara, en el juicio. A ver. Vamos a hacer pedidos, ahí está. ¿Verdad? Ok. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 10. ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? ¿Qué más sigue? Segundo de Corintios 5, 10. ¿Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras que estaba en el cuento, sea bueno o sea bueno? Sí, se me gustó eso último, Eso de, ah, del 10. Dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo? Según haya hecho, y esto es lo que ponemos aquí. ¿Ves cómo lo vamos a entender mejor? Según la oportunidad, del efecto, que usted le dio la oportunidad, que la, que el efecto de la palabra de Dios, trabajara en usted. ¿Tus decisiones que hizo? Las decisiones que hizo. Porque la palabra nos ayuda hermano, a contenerlos contra el pecado, la palabra nos ayuda a mantenernos, este, en la santidad, la palabra nos ayuda a mantenernos, en obediencia, porque sabemos las consecuencias, pero si no, eso es un buen efecto, pero cuando hacemos todo lo contrario, no es, no hubo un buen efecto en usted. Una vez estaba tratando con un hermano, y me dijo, la carrera cristiana es muy difícil, y que no estés equivocado, es difícil, cuando no quieres obedecer la palabra de Dios, y es fácil, cuando quieres hacer, la voluntad de Dios aquí hace fácil. Fácil. ¿Puede? Como los flagrantes, hermanos, como los flagrantes, porque nos mantiene, caminando derechamente, nos mantiene, si es que así queremos hacerlo, pero es que la vida te llena de, de cosas hermano, así que el mensaje de Dios es vivo y eficaz, ¿no lo dice ahí qué? Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, eficaz, ¿sí lo que es? El viva, es vivir, por el poder, de la palabra. Ahí está. Y luego dice qué? El viva y eficaz, ¿y qué? Y más cortante que todas, para dos filos, y penetra, ¿hasta qué? Partir el alma, el fío del alma, y el espíritu, las coyunturas, fuéltanos, y desigua los pensamientos, y las intenciones del corazón. Nos habla espiritual, nos habla de la carne, y nos habla del corazón, que es el pensamiento de uno. Lo más profundo. Lo más profundo. Es el poder de la palabra. Entonces, ¿por qué no tiene un buen efecto, en algunos hermanos, hermanos? ¿Por qué no tiene un buen efecto? ¿Será porque nos ponemos el velo? ¿Será eso? Nos ponemos el velo, y no queremos ver, no queremos ver la gloria de nuestro Señor. Y eso es lo que pasa. Entonces, cuando uno se cubre, pues no hay un efecto. ¿Comentarios? ¿No más comentarios? ¿No más comentarios? No, no. Está muy claro. Ok. Punto número tres. Vamos a acabarlo. Vamos a pasar un ratito. Por el nombre de la pístola, de los herreos, ¿a quién pensamos nosotros que le está hablando el escritor? Por el nombre, la epístola, de los herreos. ¿A quién creen que le está hablando? Pero le está hablando a unos cristianos aquí. ¿A los que ya están convertidos? ¿A los hebreos? ¿Judíos? Ok, ¿no? Les está hablando, por el nombre de la carta, a los hebreos, les está hablando a judíos convertidos. Pero el problema de los hebreos, de la carta, a los hebreos, era animar a los hermanos judíos a que siguieran adelante. Los hermanos, vamos a compararlos y hacer el exégesis, los hermanos desde entonces, hermanos, estaban batallando con persecuciones, como todo cristiano en el primer siglo. Batallaban con persecuciones, los seguían, todo por la palabra de Dios. Empezaban a dudar, porque ellos esperaban la venida de Jesucristo por segunda vez, ya pronto. Y posiblemente, nosotros también, cuando estamos desesperados, si queremos hacer algo malo, pues no, es que nunca ha venido. Y es que dicen que va a venir, no ha venido. Pero dicen que Dios no retaba su promesa. ¿Por qué qué? Como alguna tiene por la hermana. Pero, él quiere que todos se arrepientan, hermanos. Y eso es lo que estaba pasando con los judíos cristianos, estaban desesperados. Por eso el escritor les manda esta carta para darles aliento. Aliento. Y no, nosotros podemos comparar esos problemas, esos que estaban pasando hoy con los problemas que tenemos nosotros ahorita como cristianos que nos persiguen, hermano. Y a veces, como decimos, queremos dejar todas las cosas de Dios a algún lado. Y muchos nos quejaban y dicen, ¿por qué? Si yo soy cristiano, si yo creo en Dios, si yo estoy con Dios, ¿cómo es que a mí me están pasando todas estas cosas? Jesús le dijo a los apóstoles, si a mí, el mundo no me recibía, pues que habrá pensado con ustedes también, usando mis propias palabras. Si a él no lo recibieron, ¿entonces qué creen que nosotros, qué privilegio tenemos para que seamos mejores que Cristo? Estos hombres no alcanzaban a entender esto, estos hermanos, pero bueno, se escribió la carta para darles aliento a ellos, ¿ok? Y dice lo que a ellos les costaba ser cristianos. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Vamos a acabar este estudio, hermano, y tenga un poquito de paciencia. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 36, ¿qué dice? Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con mi tutelio, y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. porque de los prestos también es compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza que tiene el grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahí está, hermano, fíjense. El 32, el 33, dice, por una parte, ciertamente, con perturperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculos, y por otro, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Ve que nadie se escapó, hermano? Del mundo los trataba de una manera mal. Entonces, también nosotros vamos a ser tratados mal por la palabra de Dios. Entonces, tenemos que, cuando nosotros nos pasamos todas esas cosas, a las tribulaciones, a los desánimos de las cosas de Dios, hermano, lo veremos a ser, dice, semejantes a ellos. En la misma situación las tribulaciones que estaban pasando a ellos, quizás no sean las mismas de nosotros, pero nosotros también estamos pasando tribulaciones. Y estamos, nosotros, tratando de seguir adelante en el camino de Dios con la palabra de Dios que hace un buen efecto y nos da fe. Por eso dice el reino de Israel, ¿por qué es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa? ¿Ok? Obtengáis la promesa. Que no le dimos hasta el 36, ¿verdad? Porque dice aquí, en el 37, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, más el justo vivirá por la fe. Y si el retroceder no tardará a mi alma. ¿Ok? Quería yo descalcar ese versículo, hermano. El retroceder, hermano, es cuando de verdad no tenemos un efecto de la palabra buena, un efecto bueno de la palabra de Dios en nosotros. Vamos a sacar unos versículos para que podamos ver, hermanos, cómo es que nosotros, Dios nos puede rechazar, hermano, porque aquí dice, más el justo vivirá por la fe y si retrocediera, ¿qué retroceder, hermano? ¿Y atrás? ¿Y atrás? La palabra de Dios. Así que, si nosotros dejamos de insistir en seguir adelante de que la palabra de Dios trabaje en nosotros, si dejamos de insistir, no somos agradables a Dios. Así que, tiene los efectos, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Y lo dice el 39, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, retroceden para perderte, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Fíjese, el 38, más el justo vivirá por la fe. ¿Y qué es justo? ¿Eh? ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? ¿Qué es justo la palabra de Dios? ¿No? ¿No? Déjenme ver. Justo, palabra griega, diacavos, denota rectitud, conducta recta, que juzgue con bases y normas divinas, ¿ok? Dice, rectitud y que juzguemos todos de acuerdo a bases divinas. ¿Y qué quiere decir? Por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros llegamos a ser justos, quiere decir que el efecto de la palabra de Dios trabajó bien en nosotros. Y siempre trabajaba bien si nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra alma para que entre en nosotros. Pero si no lo abrimos, entonces no hay un buen efecto. ¿Ok? 39 y lo leímos, porque el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1 versículo 17. Justo más el justo por la fe vivirá. Lleva a puntos 4. Lleva a puntos 4. Así que, para que nosotros lleguemos a esa, a ese, a punto de ser justos, hermanos, necesitamos que la palabra de Dios tenga buen efecto en nosotros. ¿Y cómo podemos hacer eso, hermanos? Necesitamos estudiar. Necesitamos estudiar. Trabajar con Dios. Trabajar con la Escritura. Ya que Dios nos habló antes por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. La Escritura es inspirada por Dios, pues la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Así que, vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Ya vamos a terminarnos. Hebreos capítulo 4, rápidamente. El 5, 5 y 6, dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, pues, es lo que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se desalusió la Juana Nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿Cuál es este tiempo de reposo? Vamos a ver un poquito más adelante. 7 al 10. Otra vez termina un día, un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál fue el primer reposo? La tierra prometida. ¿Cuál es el otro reposo? La vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. Porque el que ha entrado a su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Porque cuando nosotros entramos en el reposo, dice, porque el que ha entrado en su reposo, ¿quién me puede explicar eso? Dicemos, ¿cuál es otra que hay en frente para que lo explique? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de la suya. ¿Eso es cuando nos morimos y vamos al seno de Abraham mientras llega el juicio de Dios? ¿No? Ok. Bueno, déjenme ver, no lo voy a contradecir. Vamos a ver Apocalipsis capítulo Apocalipsis capítulo 14 versículo 13. Apocalipsis capítulo 14 capítulo 14 capítulo 14 capítulo 14 capítulo 14 ¿Puedes oír otros? Sí. Sí. Oí unas voces del cielo me decían escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Se descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahí está. Está lo que dijo el hermano. Así que un día vamos a descansar mientras reemos en su reposo. Así que no se desesperen. Necesitamos seguir adelante con las palabras de Dios. Necesitamos todavía poner nuestra fe en Dios. que la palabra de Dios haga un buen efecto en nosotros hermano porque va a llegar el día en que nosotros tengamos que ir como dice el fiel porque los que han entrado en su reposo también a reposar de sobras ya se acabaron. ¿Por qué decía el apóstol Pablo que dice para mí el vivir es Cristo y el morir en ganancia porque ya quiere decir que el Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice fiel hasta la muerte porque ahí se acaba de ator hermano. Si morimos antes de que venga el Señor Jesús y no nos hemos arrepentido quiere decir que no nos mantuvimos fieles hasta la muerte. Entremos en su reposo hermano quiere decir mantengámonos fieles a la palabra de Dios. Hemos terminado con el estudio disculpen por el tiempo hermanos pero ya nos quedamos mucho por terminar. Hay algunos otros versículos después se los damos después se los damos para que sigan estudiando este estudio no queda ahora pero hay copias para los que quieran tomar copias si quieran copias del estudio se los podemos dar. Si no hay más no hay preguntas no hay comentarios vamos a ponernos de pie hermanos si es algo hermano es no hay más